La Policía Nacional de Palacagüina detuvo al ciudadano Leonardo Araica Mendoza de 35 años, luego de que este intentara matar a su hijo asfixiándole con un mecate y a su esposa con un machete. Este tenía cuatro meses de estarle dando maltrato a su familia. Ella decidió venir a poner la denuncia y nosotros procedimos a la captura de él, donde en estos momentos está siendo procesado y ya va a ser puesto a la orden de la autoridad competente. Intentó amarrar al niño y tratar cómo asfixiarlo, en otras palabras ahorcarlo. Y el machete que se le ocupó para agredir a la víctima. El detenido niega haber intentado matar a su familia y dice que lo único que fue que se agarró con su cuñado a golpes. Fue un pleito con un cuñado, estaba hablando de la mujer y entonces él estaba con un machete en la mano y yo me la fui encima. Que usted que le hagan maltrato y que también quería supuestamente matar a los niños, que los quería llevar a una quebrada y los quería ahorcar junto con ella. Para nada. La policía está investigando ya que supuestamente este tiene casos pendientes con la justicia en otros departamentos. Desde el departamento de Madrid, Haxdil Rivera Cornejo, Acción 10.